¿Quién regará las plantitas del balcón? Ahora que te vas, mi vida Si tus ojitos amarillos como el sol Alumbran las ventanas de esta casa desteñida Que te he visto crecer, aprender a leer Descifrar el juego extraño que es la vida Quisiera cuidarte siempre que seas libre y valiente Pero extrañaré tanto el abrazo claro de mañana No quiero que se lleven tu ropa chiquitita Ni los juguetes de tu habitación Perdóname si lloro, si soy tan egoísta Es que eres mi completa adoración Los muebles se van poniendo viejos Los viejos olvidaron el amor Mi cara está tan seria Y no es que así lo quiera Es que tengo muy roto el corazón Mi cara está tan seria Y no es que así lo quiera Es que tengo muy roto el corazón Eso es Y no quiero que se lleven tu ropa chiquitita Ni los juguetes de tu habitación Perdóname si lloro, si soy tan egoísta Perdóname si lloro, si soy tan egoísta Es que eres mi completa adoración Y no quiero que se lleven tu ropa chiquitita Ni los juguetes de tu habitación Perdóname si lloro, si soy tan egoísta Es que eres mi completa adoración ¿Quién me dará las plantitas del balcón? Perdóname si lloro, si soy tan egoísta Gracias por ver el video.